¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? Bueno, el locker es bombón, wey Y el perní es burbuja, wey Peyota es el demonio Va, wey Entonces, el demonio Soy una luchadora El demonio, el burbuja, perní, wey Y el locker, wey Van a la casa del ferro, ¿sí? ¿Qué? Entonces llegan a la casa del ferro, wey Que el ferro es el villano Y aquí está, wey Abajo y arriba Abajo y arriba Imagínate 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 al ferro, wey Mira, wey, aquí está el ferro, wey Aquí está el ferro, wey Aquí está El perní, wey, está el locker ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué gato? Hola amigos latinos ¿No? 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 ¿Qué p***? Al pentejo diciendo Hola amigos latinos Hola amigos latinos Hola amigos latinos ¡Ah! ¡Ah! Contrato el culo ¡Ah! 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 Bueno, pero entonces ¿Qué? ¿Si has visto Poitos en Fuga, Kirly? Sí, sí he visto Poitos en Fuga y me gusta la película ¡No! ¿Por qué te gusta esto? ¿Qué? Sí, 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 sí ¡Ah! cae. Pues me gusta ese cae, imbécil. Pero no te gustan pollitos en fuga. Pero y eso, ¿no? Eso ni se cae, idiota. El vato, el vato de creer que Narón te vendía eso es lo mismo, güey. Ay, güey. Ya, 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 güey. Ya se me hace tu pinche plato de pendejo. Ya expulsame, chingada madre. Impulsame. Ya expulsame, hijo de Dios. Lo bueno que lo inferió, güey, aceptó su derrota, güey. A ver, este... Perría. Ya, mejor, mejor me cae, hijo. Perría. Sí, por favor. Pásame de nuevo, pásame de nuevo la canción de la opinión de Locker, güey. Sí, güey. ¿Quién sabe, güey? A lo mejor sí. Dice este... ¿Cuál es lo mejor sí, güey? Sáltate. Va a decir, ¿cuál es lo mejor sí? Lo voy a hacer, güey. Dice este... Bravo. ¿Por qué te has puesto esa imagen más pendeja que la anterior? A ver, güey. Tiene una explicación lógica. Yo siempre me pongo de imagen... Bueno, al menos en el perfil que uso para los Hangouts, los escudos de los equipos que suelo seguir. Es el escudo del Olympique de Marsella. ¿Y por qué eres tan hot, entonces? Yo creí que significaba otro marica. M de marica. Eso de M de marica le queda a Pernier. ¿No es cierto? Le queda la P de panza, güey. La P de panza. P de Pernier, P de panza, güey. ¿Y te queda la P de puta? P de Pernier. P de perra. P de puta, dice el M, güey. Perfiríjime, güey. Vas a decirlo, güey. Perfiríjime. Dice este... Parece que el Fer desayunó el sándwich de Dildos, güey. Y ese bato siempre lo hace. ¿Alguna vez...? ¿Eh? Antes de la Soriana desayuna un buen sándwich de Dildos. ¡Cállate, por mí, güey! Están hablando. Espérate, güey. Le echa limón para que rinda, no sé. Ay, güey. Mayonesa. No, güey, aguacarra. No, güey. No, el pinche pero no le llaman mayonesa, güey. Le dice salsa de hombre, güey. Mira, preguntan que si alguna vez los han estafado. A ver, Pernier, güey. Mataron al Pernier. Ah, sí. La foto que está ahí con salsa capso, ¿no? Tirado. Los dos maricones se sincronizan y dicen ah, sí, güey. Ah, caray. Eso todavía no pasa, amigo. Uy, qué facero. Intentó pasar su culo, güey, por el lector de... ¿Cómo se llama? De códigos de barro, güey. Y no marcaba nada, güey. Seguro va a ser bueno. Como el papá de Timmy Turner que tiene código de barro, pues esa güey no tiene un código de barro en el hoyo. se lo escanean, se lo escanean con la bichula y todo. Ay, carajo. Pero respondí, güey, un culiao por esta pregunta. Sí, te pegaste, bro. Ahora dame un beso. Hasta la que, ¿no? Perdí el abesucono. Perdí el cucurucho, perdí el cucurucho, se besan, se tocan, se violan, se matan. ¿Quién es el hermoso de los visuales enfermo el locker? Pues el locker, güey. ¿Diste el locker? No, 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 no. El locker no puede ser, pero el locker no puede ser porque no está aquí y así que tú eres el más homosexual. No, dijo heterosexual, güey. ¿Quieres ser más heterosexual? No, es cierto. No, pero te dijeron un burro. No, es cierto. No, no, no. No sabía, güey. No, otra vez no puede ser. No, no. Fer, defendiste esa difamación. Te dijeron que buscas porno de nemo. No, no, porque me volví a caer. Dale, no, me volví a caer. Esta es la segunda. Es que el pendejo se chinga solo, güey. La primera vez. No, pero, es que tú no, no, güey, tú leíste homosexual, por eso dije no. Dije heterosexual. Dije heterosexual. No, 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 no. Ay, no, chique. Mira, 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 yo también entendí homosexual, güey, así que no tienes que sentir tan mal, güey. Pero sí eres hot, güey. No, güey, pero tampoco lo afirmes, güey. Así deja. Bueno, Fer, yo no te culpo, Fer, te traiciona el inconsciente. Mira, 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 güey, para, 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 mira, güey, como en el pinche este partido de la América, güey, vamos a pedir pantalla, güey, este, ¿cómo se dice? Cámara Phantom, cámara Phantom. Sí, güey, cámara Phantom, güey. Vamos a poner la repetición, güey, y vamos a ver qué fue lo que realmente dijo, ¿verdad, güey? este. Sí. No, 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 no. Uy, se está chimiendo ahí. A ver, saca el Fer, saca el Fer en lo que pones el video. ¿Eh? A ver. Saca el Fer en lo que pones el video, porque luego va a estar chillando. A ver. No, güey, no, ya me callo, güey, la neta. A ver, vamos a escuchar. Sí, callate, trolo. Ahí está. Yo dije heterosexual, ¿ya viste? Qué pinche sordo que están, los dos. No puede ser. A ver, güey, otra vez. Mira. Cáncer, violan, se matan. ¿Quién es el más heterosexual en el Fer en lo que pones el video? Pues el loco, güey. ¿Quién es el Joker? No, güey, no, pinche Joker, tu pregunta de mierda hizo que cayera, entonces es mi reputación. Que ella estaba destruida, tu reputación. No, tu cálita, gustrola. No, pero también la forma en cómo lo... También la forma en cómo... Estaba más destruido, estaba más destruido su poto. Eso también. pero también la forma en cómo lo pronunció Schimmer, porque parece que... A ver, a ver, a ver, eso no es cierto, pinche. No, sos mentiroso, Fer, no sos mentiroso. güey, fíjate. Mira, fíjate. Mira, fíjate, 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 fíjate. Mira, ¿quiénes son los más heterosexuales? Dije heterosexual, güey. Sí, pero lo dijiste, no, 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 no. Ah, chingas a tu madre. Yo estaba fervo, admití esto, decí, decí, bueno, lo admito, soy trolo, pero me traicionó el inconsciente en ese momento. No voy a decir trolo, pero me traicionó el inconsciente en ese momento. Ándale, ándale a ver por lo nuestro, güey. Ándale a ver por lo nuestro, güey. No, por lo nuestro. Está bien, acepto que escuché mal y que... Bueno, no, no, güey tampoco. Que va a decir la penada. Que va a decir la penada, güey, también, no mames. Cabrón, pues si no su vergota, pero mira, güey, hay dos, ya van dos, güey, donde tú dices, güey, que eres gay, la primera fue cuando dijiste, sí, yo soy homosexual. Y ya me dijeron que en mente, sí, güey, ya sabemos que será el adres. Era el solito, güey. Este, y ahorita, pues, pregunté, ¿quién es el más heterosexual? El Fer, güey, el loco y el pendejo. el loco. Ay, chaval, tú puto, güey. Discúlpenme. No. Ya no lo estás molestando. Me estoy de acuerdo con el trolo. Ya no lo estás molestando, es mi amigo. Gracias. ¿Qué te pasa con mi amigo? Bueno, ya, güey, bésete. Dice, este, ¿qué te gusta más? Las hamburguesas de McTag... animal. Este, bueno, estás del Fer cagada, güey, que ya te dije, tienes prohibido usar ese avatar, güey, exijo que te lo quites ahora, güey. En primera, fue la única foto que tuve a la mano porque cambié de teléfono, güey. Y no se guardaron mis fotos de la Megumin, así que ya lo tal a cambio. Y en segunda, hola a todos. Sí, no se me guardaron las fotos de los pito, que es que todos los tipos en la calle. Este... Ah, qué casualidad. Deja de hablar de tu penetrador. Sí, seguramente la gente va a decir, oh, él murió de coronavirus, pero no sabía. Qué envidia. Qué envidia. ¿Te imaginais la slasher, güey? Acá, otra vez. Ay, bueno. Sí, la slasher, güey, así. Tú eres gay, no hables. Ya no importa, güey, así con la slasher, agarrarle las dos par de melonzotas, así, para acá, pip, y luego, guay, melón. ¿Qué fueron? no, 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 serían más bien berenjenas, güey. Ah, te gusta la verga. Verga, ¿qué pasó, güey? Ni idea, güey, yo tampoco. ¿Qué es verdad? ¿A poco el Lidl, ¿a poco el Lidl tiene memoria, Rami? Sí, güey, si quieres probar, aquí está, y por ejemplo, aquí tengo mi, mi, mi manga de las brujitas, porque yo también soy hombre de cultura, pero me quedé en esta parte del capítulo, y yo no lo pude ver. Yo ni siquiera lo he visto. No seas mamón, güey, tú también lo compraste. Sí, güey, compré los dos primeros, y ni los he leído, pero la verdad es que ya es, un día pienso leerlos, güey. Spoilea, spoilea, spoilea. ¡Pon, güey! Ah, pues miren, por ejemplo, desde el primer capítulo, veremos... puta! No, maricón. Ya, no saqué. ¿Por qué me sacas, amigo? Ah, y vamos a ver el último capítulo para ver cómo. Adiós, puta. Güey, ¿por qué te gustas a cagar de las brujas? ¡No, cállate, el perro, cico! ¡Ay, marica, mi mierda! A ver, pendejo, güey, ¿dónde te puse el, ¿cómo se llama? el... así porque te la pasas moscándome la riata. ¿Por qué te cojas de la muerta? ¿Qué le llené el hocico? Parece que tiene la pinche quijada dormida, puta. ¿Y te empezó a sacar una pala y empieza a sacar? Pinche niñito, teletón, ahora cuando sale el teletón voy a comprar de la pinche mayonesa con etiqueta morada, güey, para que ahora sí te den tus pinches clases de espac... No, no, pinche niño, pero, culero. Ahora, pendejo que... ¿De qué teletón saliste, güey? ¿De qué teletón saliste? Pinche niño de telesecundaria, mierda. ¡Cobre, no te te lleves, ¡Cobre, no te te lleves, ¡Cobre! Eso ni tenía que confiar ahí. ¡No, ¿por qué me silencias? ¡Josué, no lo silencies! ¡Josué, no lo silencies! No, odio a Doral. Odio a Doral, a Doral. ¿Qué, turma? Porque la odia. Ella te enseñó los valores del... Pensé que vivía. Pensé que, una vivienda. ¡Ah, me sacó el culero sin ver, güey! Ya, lo voy a pasar, lo voy a pasar el hangout. Ya, regreso. ¿Qué eres? Ah, bueno, no, 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 perros. Hola, Fiona Dark. Ay, mi perrito. Mi perrito está lindo. Hola, soy Fiona Dark. ¿Qué buscan, hijos de puta? Bien, yo ya no... haber basado una delicia. Una delicia, vos decís. ¿Estás violando vos, perro? De chupar el... Sopado, perro, una delicia. No hay nada más de ti sin que vivir sin ti. Y no encuentro perros que violar. Si no, si yo no tuviera perros, sería tan fe. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde está. Ojalá le pudiera pintar las uñas al nacionada. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Ay, me debía ir. Sida. Si le pudiera afeitar la barba que tiene. La vería toda. Lo que envidioso de la loca y en la guzpolla. usted se trola a nosotros cuando se coge a un travesti. que la ver... Qué contradictorio sos, papá. ¡Cállate! ¡Ya! ¡Uy, estúpido! ¡Uf! ¡Michero! ¡Vete, hijo de puta madre! ¡Ya, claro! ¡No te sabes otro pendejo argumento nada más que ese! ¡No te sabes otro pendejo argumento nada más que ese! ¡Me hizo el trono cuando todos con las de la tarde! ¡Maldito trono! ¡Ya, no! ¡No! No soy niña, ¡No soy niña! ¡Habla a la guzpolla! ¡Qué quiere! ¿Qué quieres a la guzpolla? ¡Te dejo hablar! ¡Ándale, hijo! ¡Tu horto te dice! ¡Chau! ¡No! ¡Te rompió el horto a la guzpolla, we! ¡No le hizo nada del pendejo! ¡El pendejo! ¡Qué traíte! ¡Ay, hijo de puta! ¡Quién se está riendo, wey! ¡No lo quisiste, Gusmilla! ¡Yo, hijo de puta! ¡Yo me estoy riendo! ¡Tendés, hijo de puta! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¡A ver, wey! ¡Pérmite, ve, permítame! ¡Bueno, a ver qué sigue! ¡A ver qué sigue, ya! ¡Tuma montaje, wey! ¡Lo que sigue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este, wey! ¡Se nos va a moler! ¡Ya cállense por una chingación! ¡Ya cállense! ¡No es gracioso! ¡Toma, esperate! ¡Se no ve la vea! ¡Este! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Dejen de burlarse! ¡Ey, boludo! Encima, boludo, lo más cagado Lo más cagado es que Hoy, boludo, empecé a ver directo de Goodbye 2014 Y fue con 2015 Y no la espera ahora, boludo Me da mucha lástima ¿Por qué? ¿Qué dijo el fervor? ¡Por, boludo! El chavo era un súper calladito No hacía nada Y ahora, boludo, Viendo la voz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno Fue un desmadre y recuperé este video Pero de Shadow Y que te dedicarán a un grupo En Discord En Discord De Sashfri ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú? ¿Qué? Me hackearon que te gusta el incesto ¿Te dónde sacas? ¿De dónde sacas mentiras? Esa nadie te la cree No creo ¿Cuál mentiras? Si hasta la captura está en la web Y yo busco la imagen y dice Me gusta el incesto Es tu Facebook No Ah, me hackearon Me hackearon Me hackearon y me hicieron en mi parte Y por eso dijiste Que te gusta el incesto En serio Ya, wey, tranquilízate, wey, se ha metido el Jumperney, wey, algo que quiere decir Jumperney, wey ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Si me escucha bien? Sí, wey, ya está razonado Sí Rápido, wey, chingate a alguien, hombre Sí, wey, ya, no, este pendejo se cayó de pinche ring, wey, como el negro ese, wey Y vende la de la pita que viene en el puto de calle hacia abajo, el puto cuadrilá, pero, retarado De tu puta madre, wey, a ver, bueno, pues ya, sigan Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pues órale pues, wey, rápido A ver, ¿me puedes decir quién contra quién? A quien tú quieras, chingado, wey, agárrate el que quieras, wey Ah, bueno, Nico es un estúpido de mierda ¿Estás desodentado o qué? Está dando pinches putazos al aire No borrar, no. Jajajaja Yo voy a escuchar al Nico Iniesta. Ah, pero yo había escuchado al Nico, ¿qué pedo aquí? Cuidado, güey, le estás dando putazos a las pinches perras, güey. A ver, ¿quiénes son las perras inferiores? Ah, bueno, Bravo, es una puta, güey. Pinches gallotes de mierda, güey, ven a hablar, puta. Oye, no, güey, no. Usted es la perra de sonre, ¿no? No pasa de ahí, tipo de... ¡Oye, no, güey! ¡Ella te pinche hecha ahí de rancho! Jajaja Jajaja Oh, se fue el camionero, ¿no? ¡Cara, claro!